A 10 días de las elecciones en Ecuador, uno de los ocho candidatos presidenciales fue asesinado a tiros. Se trata de Fernando Villavicencio, exdiputado y periodista, y una de las voces más fuertes en contra de la corrupción y las redes del crimen organizado. El hecho sin precedentes en la historia de ese país ocurre en medio del incremento de la violencia y un escenario político tenso, luego de que el actual mandato del presidente Guillermo Lazo que debía terminar en 2025 fuese interrumpido cuando Lazo disolvió la Asamblea Nacional y solicitó la convocatoria a nuevas elecciones, en medio de un juicio contra el gobernante por acusaciones de malversación de fondos públicos. Mi colega Elmer Rivas habló con el analista político ecuatoriano Simón Pachano para conocer más detalles de esta noticia. Simón Pachano, muchas gracias por conversar con nuestra audiencia. ¿Cuál es en este momento el ambiente que se vive en Ecuador tras el asesinato del candidato Villavicencio? Gracias. El ambiente es un ambiente de zozobra, de expectativa, es algo que no había sucedido en Ecuador, si bien últimamente ha habido una ola de violencia que tampoco era conocida en el país, pero no se esperaba que llegara a estos niveles, al nivel de asesinar a un candidato a la presidencia de la república. Hace un par de semanas asesinaron al alcalde de la ciudad de Manta, un puerto muy importante, desde el que sobre todo se exporta la pesca de Ecuador, camarones, atún, en fin, y eso ya conmocionó al país. Pero este es un acto que ha recibido el repudio de toda la ciudadanía y que levanta muchas inquietudes y sospechas. ¿Y cuáles han sido las reacciones del gobierno, el tribunal electoral, la ciudadanía y los otros candidatos que también están en la contienda? El gobierno yo creo que ha hecho lo que debía hacer inmediatamente, que fue declarar estado de emergencia, que eso limita ciertas libertades constitucionales, derechos constitucionales, permite la presencia de los militares en apoyo a la policía, en fin, una serie de medidas de ese tipo. El resto de políticos se han manifestado en su mayoría, aunque sorprende el silencio de algunos de ellos, respecto a, por lo menos, darle condolencias a la viuda y a la familia de Fernando Villavicencio. Pero lo que queda más que nada en los políticos es una expectativa respecto a qué va a pasar. Y este qué va a pasar tiene que ver con su pregunta también de qué ha hecho el Consejo Electoral. El Consejo Electoral ha señalado que la ley no le permite a la candidatura de Fernando Villavicencio, digamos, quitar a Fernando de la lista porque están ya incluso impresas las papeletas y lo que debe hacer es presentar a una persona alternativa, es decir, presentar un candidato que no sé si puede hacerlo ese partido y si haya las condiciones porque no tendrá siquiera posibilidades de hacer una asamblea interna, es decir, lo que se denominan primarias, tampoco tendrá la posibilidad de responder si es que hay impugnaciones. Es decir, es una situación muy compleja. Lo que se ve es que posiblemente iremos a la elección con la papeleta de Fernando Villavicencio y no sé si haya un candidato que lo reemplace a él. Antes de preguntarle sobre la intención de voto que favorecía a Villavicencio, al momento que hacemos esta entrevista, ¿hay algún avance en las investigaciones en torno a lo sospechoso? Villavicencio había denunciado amenazas de un grupo criminal semana antes de su muerte. El día anterior a su muerte, él anunció que entregaría una información a la fiscalía sobre corrupción en la empresa petroler ecuatoriana, Petroecuador, y anunció que estaban involucrados políticos y que también habían dinero sucios, digamos, de actividades de narcotráfico. Él ha venido haciendo este tipo de denuncias y algunas de esas han tenido, digamos, su secuela en lo judicial. Con eso se han llevado adelante procesos legales que han terminado con condenas, como la propia del expresidente Correa, que fue condenado a ocho años de prisión por un caso llamado Sobornos, que fue denunciado también por Fernando Villavicencio y otros periodistas. ¿Y cómo se ubicaba Villavicencio en la campaña electoral? ¿Cuál era su perfil? ¿Cómo se distinguía del resto de candidatos y cómo se ubicaba en las encuestas? Su perfil fue siempre el de la denuncia de la corrupción. Esa fue la trayectoria política de él. Su trayectoria anterior y la trayectoria cuando ya entró directamente a la política fue esa. Su ubicación en esta contienda se disputaba el segundo lugar. Hay una disputa por el segundo lugar entre había entre tres o cuatro candidatos. Él era uno de ellos. En algunas de las encuestas él aparecía ocupando ese segundo lugar. En otras aparecía muy poco por debajo de ese segundo lugar en un tercero. Pero esa era la situación de él. El discurso de Villavicencio contra los grupos criminales respondía a una ola de inseguridad que enfrenta en este momento Ecuador. En este año han sido asesinados cuatro políticos locales de diversas tendencias. Usted ya mencionaba al inicio de esta entrevista el caso de uno de los alcaldes. ¿Cuál es la causa de esta violencia y si tiene una pronta solución en medio de este actual contexto político? La causa de esta violencia es la presencia del narcotráfico como no se había conocido antes en Ecuador. El narcotráfico que tiene digamos sus tentáculos vienen tanto desde Colombia como desde México y también en parte de Perú que viene la droga y de otras digamos mafias transnacionales. Esta actividad del narcotráfico ha utilizado a las pandillas previamente existentes en el Ecuador a lo que en Centroamérica se denominan las maras para el traslado desde las fronteras porque Ecuador no es productor de cocaína desde las fronteras hacia los puertos y el embarque en esos puertos. Estas pandillas reciben su recompensa digamos en una parte muy pequeña en dinero y la mayor parte en droga y esto ha incrementado el consumo interno y la distribución, es decir, el microtráfico y las disputas que se ven entre esas pandillas y que han ocasionado las masacres que hemos visto en las cárceles tienen que ver con esto porque son disputas territoriales, disputas de mercado entre esas pandillas. Este conjunto es lo que ha incrementado los niveles de violencia de crímenes en Ecuador y se ha generalizado básicamente el sicariato que fue la plataforma que se utilizó para acabar con la vida de Fernando Villavicencio y del alcalde de Manta también. De todas formas, las elecciones se mantienen para este próximo 20 de agosto. ¿Cuál será el impacto de este hecho sin precedentes en la historia del país en los resultados electorales? La mayor parte de analistas, digamos, de personas que miran a la política sostienen que es probable que esto le afecte a la candidata del correísmo que ocupe el primer lugar en las encuestas porque el enfrentamiento que tuvo siempre Fernando Villavicencio con el correísmo o el correísmo con él por las denuncias que hacía Fernando Villavicencio salta en este momento y le pone en mal predicamento, digamos, al correísmo. No estoy diciendo con esto que acuse a que de ahí haya venido la orden de asesinarlo, no, pero el impacto que puede haber en la ciudadanía puede ser ese de afectarle en la votación a esa candidata. Y puede, por el otro lado, y en esto tiene que ver con lo que hablábamos antes del segundo lugar, puede ser que potencie en el segundo lugar a algún candidato que ofrezca mano dura.